El paso a la tormenta en el cantón de Pérez Celedón encendió las alertas. Muchas familias tuvieron que dejar sus casas, estuvieron en albergues y otras quedaron incomunicadas. Por esa razón la Comisión Municipal de Emergencias se puso a trabajar y tratar de llevar ayuda en todo lo que fuese posible. Se hicieron colectas de ropa, alimentos y productos de higiene. Se realizó una maratónica en el Parque San Sidro del General y llegaron diarios de la Comisión Nacional de Emergencias. Todo esto lo tienen en registro en el ayuntamiento y una vez que pase toda la atención se brindará un informe al respecto. Absolutamente sí, llevamos un registro bien claro, transparente, se maneja a través del sistema computarizado donde se registra todo lo que ingresa y cómo va saliendo y por orden de quién sale. Todo ha quedado bien transparente y en su oportunidad daremos los informes de eso. Lo que más se ha sacado es para llevar a los albergues y para llevar a los lugares donde no ha habido manera de poder salir a comprar sus víveres. Se ha llevado por avión, por helicóptero, por algún sistema de aire y en algunos casos se llevó hasta por cuadraciclo a algunos lugares al principio, pero por todos lados se han repartido los alimentos. La vicealcaldesa también aclaró en cuanto a la entrega de los diarios que la cantidad se daba de acuerdo al tamaño de la familia. Cada familia que se pudo sacar del albergue del respectivo donde estuvo, se le dio un diario para que fuera a su casa. El diario fue en proporción a la cantidad de personas, que eso incluso siempre hay personas mal intencionadas o mal pensadas que dicen que fue discriminatorio porque a algunos les dimos un diario más grande y a otros más chicos, pero en realidad eso fue tomando en cuenta que no es lo mismo un diario para dos o tres personas que para siete u ocho personas, que son pocos las familias, que son muy grandes, pero que las subo, las subo. También dijo que hubo algunos cuestionamientos en la entrega de diarios, pero salió en defensa de la comisión, pues indicó que todo está en los registros y que no se dio a dedo como algunos quisieron decir. Precisó que algunas empresas privadas por cuenta propia se encargaron de hacer donaciones, situación totalmente ajena a la municipalidad. Yo creo que hubo un mal entendido porque algunas cosas que la gente dice nunca se dieron, nunca, nunca se dieron. Pero en esto siempre pasa, o algún comentario, porque tenemos que tomar en cuenta que quien repartió diarios no fue solo la comisión de emergencia. La comisión de emergencia tenía algo muy definido, que era las gentes que están en albergues y las gentes que no han podido recibir alimentación porque no tienen acceso. A esas personas son las personas que se les dio la prioridad, que sí recibieron personas diarios y alimentación, pero no de la comisión de emergencia. Eso tiene que quedar bien claro. Una empresa de transportes que hizo su obra de caridad, pero también su publicidad y repartió diarios a donde quiso, sin control de la comisión de emergencia. Y está bien, era su dinero y lo hizo así. En cuanto a los recursos que se generaron en la maratónica del parque, ¿esto indicó? Sí, esos dineros ingresan a una cuenta especial y después se aplicará. Todo, todo, todo va para la emergencia. Todo, absolutamente todo. ¿Cuánto se recauda en esa cuenta? No tengo el dato exacto. Hasta que se rinda el informe que se va a dar en el Consejo Municipal un día de estos y que se va a hacer de conocimiento de la prensa. Todo, todo, todo está bien registrado, bien documentado. No salió ninguna, no ingresó ni salió nada que no fuera controlado por la comisión de emergencia. Creo que realmente ha habido mucha transparencia y que se va a aprobar con todos los números y los documentos que se van a dar y que hay mucha documentación que estamos guardando al respecto, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, porque como estamos diciendo, siempre hay malos pensamientos y algunos fundados en una verdad en apariencia o mentira en apariencia, porque sí es cierto que se entregan cosas sin documento, pero son de empresas privadas. Sí es cierto que se reparten cosas a personas que no son damnificadas, pero las maneja la empresa privada o personas en particular. La comisión de emergencia no trabajó así. La vicealcaldesa dijo que se trabajó mucho y que cuentan con todos los registros necesarios. En la municipalidad aún se mantienen atendiendo y dando apoyo a las familias que lo necesitan.